Dice la siguiente noticia que Begoña Gómez tiene activado el borrador automático de su chat de WhatsApp, lo que dificulta la investigación. Pero bueno, puede tener activado el borrado suyo, pero por ejemplo, si Aldama o Coldo o quien sea no lo tiene activado, queda registrado y aunque lo tenga activado, se puede acceder también a su WhatsApp, ¿no? Está claro. Y además, bueno, yo no tengo tan claro que cueste recuperarlos tanto si los tienes activados el borrado como si no lo tienes, porque ahí con la tecnología sabemos que se puede recuperar WhatsApp, como ha pasado en otros casos, por cierto, casi de teléfonos casi irrecuperables y se han recuperado los mensajes. No creo que el teléfono de Begoña vaya a ser una excepción y la pregunta es cuántos dispositivos móviles tiene Begoña. ¿Os creéis que solamente tenga uno donde tenía activación de borrado de mensajes de 24 horas? ¿Solamente un teléfono? ¿La mujer del presidente? Oye, a lo mejor sí. Pero bueno, me cuesta creer que solo tenga un dispositivo móvil, sinceramente. Eso ya es, como digamos, un poco especulación, pero recordar que Manos Limpias pidió al juez del 41 de instrucción todos los dispositivos móviles que tuviera, tanto los que ya pueda haber accedido por Moncloa, precisamente por protocolo, como los personales del listado de llamadas. Además, no solamente que pueda tener con Barrabés, sino con Hidalgo y con, ojo, las autoridades también marroquíes y tenía llamadas. O sea, que esto se pone interesante. Vamos a ver si el juez instruye esas diligencias y si accediéramos al volcado de todos los dispositivos móviles que tenga, pues a lo mejor encontramos no solamente ya ese tipo de enlaces, sino muchas más cosas, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera estamos imaginando en este momento. Usted ha sacado el tema de Marruecos, que esos dispositivos pudieran tener información muy, 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 muy delicada de Begoña Gómez con las autoridades marroquíes. Aquí podríamos ya ir cambiando mejor de delitos, de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, a lo mejor con otro tipo de delitos, presuntamente. Bueno, es que si vamos a entrar, que me imagino que querrás comentarlo también, en el tema Pegasus, yo sinceramente estoy muy preocupada. ¿Sabéis por qué? Porque cada vez que se habla de Marruecos, Pedro Sánchez, Begoña, Margarita Robles, Marlaska y Marruecos, yo siempre pienso en Canarias. A mí me preocupa muchísimo la situación geoestratégica y geopolítica que tenemos las Canarias, porque estamos en medio de todo este supuesto espionaje, correos que está analizando, un correo en concreto que analiza la Audiencia Nacional en este momento respecto al Pegasus, hackeos de teléfonos a los que realmente representan la seguridad española. Hablamos de defensa interior y el presidente del Gobierno. Sinceramente, yo creo que esto sería un hazmerreír, en el resto, ya no digo de Europa, en el resto del planeta, que esto pueda estar pasando. Y por otra parte, si la mujer del presidente ha tenido contactos con las autoridades marroquíes y estuviera en su teléfono, o en los teléfonos de cualquier persona de su círculo de confianza, pues esto también nos daría mucho que pensar, porque esa expansión de los contactos, lo que ella haya podido conseguir, reunirse, tramitar, gestionar, negociar, lo que sea, pues yo creo que es de vital importancia para los españoles. Yo sigo muy atenta a lo de Marruecos.